Bueno, estamos en el Museo Nacional de Bellas Artes, específicamente en el Patio Paulonia, el Patio de Esculturas. Y este es un lugar que las personas pueden visitar, ¿cierto? Las personas pueden visitar planificando su venida a través de la página web del museo. Con el equipo de mediación pueden conocer de su historia y de lo que estamos hoy día ofreciendo como patio también de descanso. Este es un lugar, yo diría un oasis aquí en el Parque Forestal. Y nos mostraron también un pasillo que la gente va a poder visitar también, cerquita para acceder al patio. Barinia, ¿por qué las personas deberían animarse, quienes no hayan venido, y venir a pasar una mañana o una tarde al Museo de Bellas Artes? El Museo de Bellas Artes te diría que es una visita obligada para la ciudadanía, para todas, para todos, para niños, niñas, jóvenes. Gracias.